Ok, llegó la hora de la cuenta reciba 3, 2, 1 Y esto dice 3, 2, 1 Y esto dice ¡Eso es aplauso! Palma por Pomacocha Y démonos ese abrazo fraterno señor Esos abrazos, ¿qué pasó? Hay que darnos ese abrazo fuerte Por nuestro distrito de Pomacocha Que el día de hoy cumplimos nuestro 53 aniversario ¡Señor alcalde, feliz aniversario! ¡Felicitaciones! Número 53 ¡Qué bonito! El señor alcalde del distrito Pomacocha ¡Feliz aniversario! Señoras y señores Damas y compañeros En estos instantes ¡Ajá! ¡Dice, dice! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así, así, así! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario, señor alcalde! ¡Muchas gracias! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos bailando, bailando, bailando! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Eso! ¡Chin, chin, 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 chinas! ¡Eso, sí! ¡Número 53! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Chayna Chanda, Chayna Chanda! ¡Vamos al final azúcar! ¡Tá que chay no hay mamás! ¡Ay, ya, como tú! ¡Voy a la cabeza, mamá! ¡Y al da el café, tú solo puso! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Ay, ya, como tú! ¡Voy a la cabeza, mamá! ¡Y al da el café, tú solo puso! ¡Ruido! ¡Voy a la cabeza, mamá! ¡Y al da el café, tú solo puso! ¡Y al da el café, tú solo puso! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Gorrido! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Chara, chara, chara, chara! ¿Y dónde está mi gente más al aire? Levantamos las manitos Ya arriba, las manos, las palmas arriba Las manos arriba, las palmas arriba ¡Qué bonito! Chayna chata, chayna chata Taki chaygui, tusu chaygui, mamá Tosu cuy, je taquicuy Urumpa-ociana, chaygui, chaygui, tusu cuy Urumpa-ociana, chaygui, chaygui, guanyote Urumpa-ociana, chaygui, chaygui, guanyote Urumpa-ociana, chaygui, chaygui, guanyote Sí, sí, sí ¿Y dónde está la gente que aborrecha? Cuando está la gente como ocho levantamos las manitos Levanta las manos, levanta las manos Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Eso, eso, eso Que rigo, que rigo, que rigo, que rigo Así, así Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Que bonito, la gente vamos a mochar, feliz aniversario Número 53 Que bonito, que bonito, que bonito Piquicha, 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 piquicha Piquicha, 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 piquicha Chiquita, ay, guay, capu, guay Maguchiquita, cero vea, capu, guay Chira, chira, tu mata la guachica Chira, chira, tu mata la guachica Agachiquita, ay, guay, capu, guay Maguchiquita, cero vea, capu, guay Vamos Vamos, bailando, bailando, bailando Así, así Chiquita, ay, guay, capu Chiquita, ay, guay, capu China Manu, ojalá, una besota que West Bay China Manu, ojalá, una besota que West Bay China Manu, ojalá, una besota que West Bay China Manu, ojalá, una besota que West Bay